En 1895 se inauguraba el Paseo de Cánovas, en un principio se llamó el Parque de las Afueras de San Antón, hasta 1897 en que debido al asesinato del político conservador Cánovas del Castillo se le puso en su honor el nombre de Parque de Cánovas, nombre del cual ha gozado este parque hasta el tiempo presente. El Parque de Cánovas es la culminación del ensanche cacereño, un ensanche que pretendía unir el viejo núcleo histórico en torno a la ciudad amurallada, en torno a la Plaza Mayor, en torno al viejo arrabal artesano, con un nuevo centro de comunicación, en este caso el ferrocarril que se abría a la ciudad a partir de 1881. Desde esa época ya se empieza a hablar de crear un parque en las afueras de San Antón, que es donde terminaba la ciudad, que uniese las afueras de San Antón con la estación del ferrocarril. Y esa fue la causa principal de la construcción del Paseo de Cánovas. En torno al Paseo de Cánovas se ha estructurado el desarrollo urbano de Cáceres en los últimos 100 años. En torno a este parque urbano se sitúa la principal zona de servicios y de comercio de la ciudad prácticamente desde los años 50 del pasado siglo. Al margen de ello, el Parque de Cánovas es algo entrañable en la vida de los ciudadanos, no solamente por su riqueza natural, frescor, que se puede disfrutar en pleno verano, una sombra que se agradece muchísimo, sino por los recuerdos que este centenario parque despierta en los ciudadanos, despiertan los cacereños. Fue el lugar donde jugamos de niños, donde nos hicieron las amarillentas fotos que aún guardamos en el caballo de caldera. El lugar donde hemos, de alguna manera, contribuido a nuestro propio desarrollo humano a través del galanteo, de conocer chicas, de pasear por el parque. Un lugar agradable para los jubilados, para los niños, para la gente que lo que desea es dar un paseo y liberarse de lo cotidiano. Por tanto, el Parque de Cánovas es un lugar emblemático de la ciudad y es un lugar importante para la ciudad. Cáceres, sin este parque, centenario ya, hubiese sido de otra manera. Por eso tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y, sobre todo, tenemos que beneficiarnos de él.